Amigos, bienvenidos a un video más de MHS. En esta ocasión vamos a darle solución a un problema que sucede con los carburadores. ¿Qué es lo que suele suceder? A veces que sale incontrolablemente gasolina por el desfogue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se genera? ¿Después de un tiempo de uso normal o cuando están nuevas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí les voy a explicar. Es sencillo. Bueno, esto viene enganchado en el motor de la cuatrimoto o de la moto. Entonces, esto viene de esta manera. Viene enganchado acá. Lo primero que tenemos que hacer es retirar el filtro de esta manera. Retiramos el filtro, claro, primero aflojando este tornillo. Aflojamos esto y retiramos el filtro. Y ya lo tengo desarmado para facilitar las cosas. Aquí vienen con dos tornillos. Este plástico negro, también se retira el plástico negro. Luego, aquí vemos dos tornillos hexagonales que también vamos a retirar. Y con esto ya sale completamente el carburador. Vamos a verlo desde el interior. De pronto uno está manejando la cuatrimoto y de pronto empieza a caer incontrolablemente gasolina. Lo que habría que hacer en este momento para pararla momentáneamente sería esta llavecita ponerla en horizontal. Ojo amigos, esta llave no se tiene que estar moviendo cada rato. Solamente para efectos técnicos es que se va a usar. Ya que adentro tiene una empaquetadura de GB que puede ser susceptible a dañarse. Entonces, esto siempre va a estar en vertical. Como digo, solamente para temas técnicos es que se cierra. No es que hay que estar abriéndolo y cerrando. Esa es una recomendación. Bueno, aquí vemos la llave del shock, que no es nada más ni nada menos que una apertura y cierre del aire. Y bueno, ¿qué es lo que sucede acá adentro? Aquí vamos a ver. Retiramos estos dos tornillos. Para poder revisarlo. Vamos a retirarlos. Aquí estamos retirando. Apóyanos, por favor, con un like, compartiendo este video a quien crees que le pueda ayudar. Y suscríbete a nuestro canal, por favor. Somos MHS. Estamos ubicados en Lima, Perú. Para todos los amigos que deseen hacer consultas. También tenemos a la venta motos, cuatrimotos. Ahí pueden verlo en nuestra galería de videos. Casi todo lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que hay acá adentro. Bueno, esto lo soltamos. Esto no hay problema. Esto es así. La mangarita no es que tenga que estar conectada. Y vamos a ver lo siguiente. Miren. Sacamos con cuidado para que no se cagan las piezas. Y acá tenemos el recipiente. Esto le dicen la Cure. Y acá tenemos el flotador. Retiramos esto y acá tenemos el flotador. ¿Qué es lo que es el flotador? Vamos a... Imaginemos que lo tenemos colocado esto. Entonces, ¿qué va a suceder? La gasolina empieza a ingresar acá a esta cámara. A través de un tubito que tiene por aquí. Entonces la gasolina viene así. Vamos a ver si es que lo podemos ver mejor. La gasolina viene por acá. Pasa por acá. La gasolina ingresa. Entonces va llenando la cuba. Va llenando la cuba. Pero automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Que deje de fluir la gasolina. El flotador. El flotador, cuando está en esta posición, está abierto. Cuando sube, se cierra la válvula. Y ya la gasolina está acumulada en la cuba. Y ya el motor se va alimentando de gasolina desde esta cuba. No es que directo pase de la manguera al motor. Pasa por aquí para que empiece a tomarlo por esta cañita. Por este tubito, lo toma el motor. Entonces, ¿qué pasa? Como esto lo ensamblan personas y esta laminita está hecha así para que uno pueda moverlo. Entonces, ¿qué sucede? A veces está doblada de más y no cierra bien. Ahorita voy a poner un ejemplo inyectando aire en vez de gasolina para que vean cómo es que trabaja y lo fácil que se soluciona ya conociendo cómo es este mecanismo. Muy bien amigos, miren. Aquí tengo una manguera con la que vamos a simular que le estamos inyectando combustible, pero le vamos a inyectar aire para que más o menos vean cómo trabaja. Permítanle hacerle un zoom. Te vamos a hacer un zoom para que puedan ver mejor. Ya, vamos a enfocar. Ya, entonces aquí tenemos. Voy a colocar la manguera como si fuera la gasolina normal. Vale, entonces colocamos la manguerita. Siempre recomendamos a los usuarios de este tipo de vehículos en general que la manguerita la coloquen después, bueno, bien colocado y después con un cintillo plástico. Porque tienden a aflojarse y con el paso del tiempo posiblemente pueda derramar gasolina por aquí. Entonces aquí vamos a ver esto. Imaginemos que esto está colocado y el flotador está aquí. Está en la parte más baja porque está vacío. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, miren. Vamos a ver esto. Entonces va a funcionar la siguiente forma. Voy a soplar. Ahí se trata de aire. Voy a soplar y vean de qué manera trabaja esta válvula. Por ejemplo, es así. Soplo. Se dan cuenta que cuando subo el flotador se cierra la válvula. Ya, ¿qué pasa? Cuando chorrea combustible es porque está mal regulado esto. Tendría que estar más o menos a esta altura que caiga así como lo pueden ver en esta imagen. Ahí para que le puedan tomar una captura de pantalla para que más o menos se guíen de más o menos a qué altura tienen que estar las dos láminas. Ahí lo pueden ver. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí pueden ver. Espero que se pueda ver. Vamos a señalarlo aquí con... Para que se pueda ver mejor. Aquí adentro, aquí debajo de esta laminita hay un tapón de la admisión del combustible. Entonces, cuando el flotador sube por la gasolina se cierra. Entonces ya, por ejemplo, cuando se va gastando, suelta un poquito más, suelta un poquito más. Entonces, de la cuba ya toma la gasolina el motor. Bueno, aquí lo pueden ver. Debajo de esta lámina hay una agujita. Por aquí es la admisión del combustible. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el flotador está en su parte más baja, está abierto. Y cuando esto sube, se presiona esa agujita que tiene, que es un tapón, y ya deja de salir gasolina. Entonces, básicamente, ese es el detalle, nada más. Por eso es. Porque está mal regulado esto, y ya sí. Ese es en el caso de que estuviera nueva, y Goku tenga esta ocurrencia. Pero ya, cuando el carburador está usado ya por bastante tiempo, pueden pasar dos cosas. Si ustedes, amigos, conocen algún otro detalle, por favor, en los comentarios, coméntenos. Nosotros vamos a leerlos para poder ayudarlos, o en qué otras circunstancias más puede ocurrir. Entonces, aquí ven esta agujita. Miren esta agujita, la saco. Va a caer por su propio peso. Cayó. Esto tiene, aquí en la puntita, parece metálico, pero no es metálico. Es como un jebecito. Entonces, este jebecito es el que tapa y hace el sello para que ya no caiga la gasolina. Porque por acá sale la gasolina, ven. Entonces, este taponcito lo cierra y ya no cae más combustible. Entonces, ¿qué pasa cuando la cuatrimoto o los carburadores ya están usados? Esto de aquí se puede carcomer. Se puede carcomer o en su defecto se puede romper o puede haber alguna tierrita, algo que puede entrar, si es que uno no es cuidadoso con el filtro de gasolina. Entonces, algo puede obstruir el sello y hace que se esté chorreando, chorreando la gasolina sin parar. Esto es algo así como los baños. Tiene un flotador que es el que abre y cierra la válvula del agua. Es igualito. Es el mismo principio. El flotador en este caso es este. Y cuando ya llega a cierto nivel se cierra. Tal cual como el tanque de los baños, de los inodores. Entonces, básicamente, la solución definitiva sería regular adecuadamente esta platina. Aquí para los amigos, si se perdieron, ¿cómo es que se tiene que instalar? Primero se pone esto. Colocamos siempre con la parte curva hacia abajo porque eso va a estar en contacto con el flotador. Y colocamos el pin que asegura la platina. Entonces, así de simple. Eso nomás es regularlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando bota combustible por estar nueva es que esto está seguramente muy arriba. Voy a dolerlo a propósito. Entonces, está muy acá. ¿Ven la diferencia de alturas con este y este? Así se ve mejor. Entonces, a veces pasa de que lo ensamblan estando así. Entonces, el flotador sube pero ya no cierra. Porque ahí sigue abierto. Ya no va a cerrar porque falta un poco más de distancia. Para que lo pueda sellar, lo pueda cerrar. Entonces, básicamente es ello. Tienen que regular así, más o menos. Acá, que tenga esta pendiente. O sería mejor si tienen una manguera. Y lo van probando así como yo que estoy inyectando aire. Para que vean el nivel exacto. Más o menos para que se hagan una idea. De cuánto tienen que doblar la laminita. Por ejemplo, ahí miren. Entonces, uno tiene que regularlo y calcular que más o menos el flotador se tiene que cerrar a la altura de esto, digamos. Entonces, cuando pasamos un poquito más. Ahí ya tiene que estar cerrado. Ya no tiene que entrar más aire. En este caso, gasolina. Ahorita en la prueba, el aire. Pero en la diarrea, la gasolina. Entonces, acá lo regulamos. Solamente necesitan una manguerita. Algo de paciencia. Y lo solucionan rápidamente. Como les mencionaba, esta es ya la solución definitiva. Puede ocurrir, como digo, en dos circunstancias. Cuando está nueva y no se reguló adecuadamente. Como pueden ver, es algo sencillo. No tienen que reemplazar nada. Solamente doblar un poco más hacia arriba. Tampoco mucho, porque si no, no ingresa gasolina. Porque se cierra rápidamente. Tiene que estar a ese nivel donde indique. Entonces, sucede en dos ocasiones. Cuando está nueva y está mal regulado. O si no, cuando ya está desgastado. Y ese pin está obstruido por algo. O ya se deterioró y ya no hay ningún sello. Entonces, amigos. Esta fue la solución. Espero poderles haber ayudado en algo. Si les pareció útil el video. Por favor, suscríbanse. Dejen un like. Que nos apoyan bastante de esa manera. Muchísimas gracias. Cualquier duda, los leemos en comentarios. Y amigos. Si necesitan alguna ayuda. Con respecto a este tipo de carburadores y demás. Por favor, escriban en los comentarios. Que si es que podemos ver. Que hay bastantes personas solicitando determinado tema. Hacemos el video y los ayudamos. Gracias. 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 Gracias.